Hola chocantú, hola chocoyo Hola chocantú, hola chocoyó El que primero fue sábado que domingo mi loco Tú quieres fuerza, te comiste lo moco La tengo en paqueta sin enrolar los chocos Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco Plata o plomo, plomo o plata Me ven y ni mirando aprenden, cantan Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa La de barato no la recibe ni la suba Si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta En el cuello de invierno y la roleta La doce venezolana, tipo de to' lo que sea Con ocho buchas nao, metido el like y peta Hoy sí, mañana no Hola chocatú, hola chocoyo por libra. Kim Bulobo, el rey, el turpén, la bestia villana. El que la pone siempre y te la aplica feo. Luisito está tú en la casa. Villalomi, Leito, Fermín. Botello, Darwin, Maquiteria. ¿Qué es lo que tú dices? Botello, Mateo, en la casa. ¿Qué fue? Yo soy Villamaría. Yo dinero del Dembowo, el Chupito, la cuna, y ya. Nani en la casa. El negro. Moraleya. Lito, el boss de Filadelfia. ¿Qué es lo que? Los códigos villanos, toda la mafia villana. ¿De quién es eso, mami? Tuyo, papi. Hipócrita. Se siente el aroma de que entré por el mercado. Los tigueres plantados en la acera jugando dados. De lunes a viernes, perco, pa' subirlo, uso a la Molly. La Mari. Vivo a bailar, recetada, me pueden parar a los polis. Lo andaba duro de verdad, no quiere ni usar Brasiele. Me dice que no para y también dice que le duele. La cartera trajo trippies, le dedo bate de hate. Vende un gutty, ya tú sabes, pusimos la movie en play. Una chuki decidía, y una vaina prendía. A mí me dio el aroma, no salía girar a la mía. Desde que entré por el mercado, yo sabía que era María. También sabía que le íbamos a dar hasta lo otro día. Gol en Molinía. Marte en Molinía. El gol en Molinía. Lo vuelve a arrebatar. Los viernes a seguro de verdad, con una crisis en la cartera grabando el silabito se va. Si siento caroma. Sé que entré por el mercado, sé que entré por el mercado. Si siento caroma. Sé que entré por el mercado, sé que entré por el mercado. Si siento caroma. Sé que entré por el mercado, sé que entré por el mercado. Sé que entré por el mercado, sé que entré por el mercado. Me siento bombi, de arriba va' jodando con la combi, una perga que me puso zombie, zombie. Me siento bombi, de arriba va' jodando con la combi, una perga que me puso zombie, zombie. The Walking Dead, todo el mundo en la 40 y después de la 10 Los viejos dicen nada más, ¿de hoy qué es? Tú vienes a pie, rodeada de tigueres, yo me crie Que explique yo verlo así, ¿usted qué cree? Me molinie, me molinie Luna es molinia, Marte es molinia Mi alcohol es molinia, los jueves arrebatá Los viernes ando duro de verdad Con unas creepy en la cartera clavada Por si la nota se va De que entré por el mercado 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 Y estoy sintiendo un aroma De roca por el mercado, lo topo, que se tiraron ¿Dónde Michael? No cenaron Por el Cali de Vegamo El más gusto y los más dale Por las dulces la clavamos Y cuídate que no te mangan en acción Moca con la dirección Más de paisaje que pase a comisión Los rulings tiran vaso donde es chorla Moli en el vasofón Vile mueca todos los días de vacilo Fica que hay un rolo Yo no voy a dejar mi ganto en solo Yo lo ponen con la ley Todos los medios de Marlboro Yo sé que es lo malo Un malo de verdad Yo también soy una mala y una mala declara Un patecito que no falte ¿Dónde está la escandela? Dame esos cueros critican ¿Por qué no pueden hacerla? Yo sé la dos Amor al fuego de candela No me pueden hacer cuento Yo frené por la nevera Luna en Molinia Marte en Molinia Miércoles en Molinia Los jueves a arrebatar Los viernes ando duro de verdad Con una creepy la cartera clavada Manso sino dulce Siempre ando armao Un peino de este lado Otros peines de este lado Losồgantes siempre andan en combate enrola'o Ya quiero sentir el aroma, prende los días tochao. Ya quiero sentir el aroma, prende los días tochao. Ya quiero sentir el aroma, ya quiero sentir el aroma. Digi, 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 digi. Ya quiero sentir el aroma, ya quiero sentir el aroma, ya quiero sentir el aroma. Dile que conocí la Ford y una me desacateé. Una alta, alta, alta que yo no me sentí a los pies. Del aroma de esa cookie fue que yo me enamoré. Cuando me dieron champaña yo no sé, mejor este. Desde el lunes arrebatado, el martes me coceado. El miércoles me hallan con un humo paniqueado. Tuve desacatao con unos panas de aquel lao. El viernes con un gramo de moli bien palanqueado. Dejen 3 por el mercado, dejen 3 por el mercado. Si tienes número 1 Dejen 3 por el mercado, dejen 3 por el mercado. Si tienes número 1 Dejen 3 por el mercado, dejen 3 por el mercado. Si tienes número 1 Dejen 3 por el mercado, dejen 3 por el mercado. ¿Qué es lo que guau guau? Roxy. Las más doles ellos saben, si no hablan de ellas no suenan. La mafia china, los rolones. Pib y aparataje, Buley, Opa la Pita. JJP Y que lo quema el golpón, Joe Bless, Mestizo is back. Ay, y es verdad que ellos tienen flow. Cuando salgo por la zona de una prendo un taco va me lo vivo a los Tony Montana, dueño de mi blog. Que es un mundo de colores, de pastillas, no de flores, si me tope contigo por ahí de una vamos al choque. Salgo pa' la city, los contrarios se llenan porque ando con flow. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Cuando salgo pa' la city, los contrarios se llenan porque ando con flow. Scooby-Scooby-Doo. Scooby-Doo. 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 la prendo, fea te la prendo, fea te enojas y gane que no divarea. Ella me compra el vino, la muro y la marea, la cabaña de nosotros se llama hogares. Frenamo' a la booty, mi bolsillo está en patito, toma la tarjeta negra que yo confío en ti. Pero si doblas se te da tu cachazo, no gastes más de las cuentas, huelazo. Scooby-Doo, 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 Contrario te llenan porque ando con un flow en comida. Scooby-Doo, 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 Contrario te llenan porque ando con un flow, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Cuando salgo por la zona de una prendo un taco va me lo vivo a los Tony Montana, dueño de mi blog, que es un mundo de colores, de pastillas, no de flores. Si me tope contigo por ahí, de una vamo' al chongue. Ando en alchoche, tu zapas, ando en alta. Ay, mami, ven, hay dudas planta. Los tigres te llenan porque uno tiene cadena, vaina pa' ganar. New York, es que uno viene ahí del bajo mundo, oye, siente lo profundo. Los tigres andamos en la inteligencia. New York, es que uno viene ahí del bajo mundo. Oye, siente lo profundo. Los tigres andamos en la inteligencia. New York. Cuando salgo pa' la city, lo contrario se llenan porque ando con un flow, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Cuando salgo pa' la city, lo contrario se llenan porque ando con un flow, Scooby-Doo. Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Lo contrario se llenan porque ando con un flow, Scooby-Doo. Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. Jeffrey Kraft, Mercedes Récord, la compañía, Daudi Frey, el Bob Flow, el que no abandona, Juanjo de Donalá, Cartier. Baby, sí, Naimo, a fuego, DJ Mopri, Bibi, apalantaje, ahora que anda sec, y vamos al flow. Cancillero, vamos a prender los blones. Nueva York. Páralo ahí, recuerda que bailando yo soy. Tu maldita para, tu maldita para. Yo, 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 yo. Yo no tengo dos granos, tengo una a más de coco bile de coco. Yo, bile de coco. Yo no tengo dos granos, tengo una a más de coco bile de coco. Yo, bile de coco. Yo, bile de coco. Tu maldita para. Yo soy su policía cota. Tienen que frenar, ¡vamos al flow! Estoy tan pegado, que eso hasta un ciego lo ve El mayor la quiere venir a hacerme lotería en los pies Quiero dos cruchas que peleen con Yulepa Yo elegí a mi esposa y lo que ella diga, ¡eh! ¿Guardó para arriba? Guardó para ella En la disco me fundo y le pido toda la botella Quiero a su amiga, también la quiero a ella Y en la cabaña no hacemos un trigo, hacemos un estrella Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pille coco Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pille coco Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pille coco Yo pille coco, yo pille coco Ya está bajo, pille coco Ya está bajo, pille coco Ya está bajo, pille coco Tu maldita para Con cincuenta mujeres, bajé pa' la cuatro dos Nadie puede hablar de mí, me lo estoy buscando todo La policía lo sabe, pero ando con quince close No es pa' buscar problemas, pa' darte pille, brother Pro, 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 pro Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pille coco Yo pille coco Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pille coco Yo pille coco Y ando bajo, pille tons Y ando bajo, pille podium Y ando bajo, pille boys Y ando bajo, pille boys Aprendan a hacer dembow, KT. This is KD1. Y ahora, por equi paso, mira donde va la que me voto, que ahora viene a roca, mambo. Por equi paso, ay, si, 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 si. Mira donde va, mira la que me voto, que ahora viene a roca. Yo te quiero, pero de lejito. Yo te amo, pero de lejito. Quiero estar contigo, pero de lejito. Gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Yo te quiero, pero de lejito. Yo te amo, pero de lejito. Quiero estar contigo, pero de lejito. Gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Esto es pa' que mueva la chapa. No la deje de mover. Abusadora. Mami, ve acá, dime algo. Y cuál fue el mosquito que te picó. Que de repente te dio pa' mí. Ahora me llama la noche entera diciendo, di que no puede dormir. Dije que te dio pa' mí. Dije que está puesta pa' mí. Pero yo te quise en mi linda. Y ahora estoy puesto pa' mí. Rueda. Rueda. Como una goma. Y busco otra gente por ahí pa' que te lo coma. Rueda. Como una goma. Y busco otra gente por ahí pa' que te lo coma. Por aquí paso. Mira dónde va. La que me votó. Que ahora viene a roca. Mambo. Por aquí paso. Ay, sí, eh. Mira dónde va. Mírala ahí. La que me votó. Que ahora viene a roca. Yo te quiero, pero de lejito. Yo te amo, pero de lejito. Quiero estar contigo, pero de lejito. Gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Yo te quiero, pero de lejito. Yo te amo, pero de lejito. Quiero estar contigo, pero de lejito. Gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Chico, ustedes no se fijan que ustedes son los que más dembow tiran y los que menos dembow pegan Le dejo un chin de la pista pa' que no se queden KD, KD One, ese soy yo, papá de hoy en el cielo, comandando la tropa Aparataje Music Group, los menores Phil, arrogantes music, visión millonaria lyse el colegó, Leo Martínez, gracias a todos y cada uno de los DJ que me apoyan Nos vamos a quedarnos con la calle de nuevo, una vez más No marshapalasto, no chio llorando Tú quieres dar una rapaita Porme una depositaditaú quieres dar una rapaita Ponme una depositadita Tú quieres dar una rapaíta Ponme una depositadita Tú quieres dar una rapaíta Ponme una depositadita No, 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 no chaparrando 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 Tragedia y mandamiento pa' los cuero mío Pa' que no se dejen vende el sueño del marío Pa' que cuando ellos se busquen los chapentejíos Y se pongan mami chula como han querido Lo primero Me gustan los cuartos pero no soy cuero Lo segundo No me descotorra, soy del bajo el mundo Lo tercero Quieres culo, deposítame primero Lo cuarto Si tu novia jode mucho, te la parto El cinto Te ayoja a tus muchachos, yo te pinto El cinto No me des orden que yo no respeto a ley El cinto Si no hay billete, no me lo metes El ocho No me descotorra porque te lo mocho El nueve Cero peches, sin gamo y te me mueves El cinto No quiero un te amo, manda un te de mi Tú quieres dar una rapaíta Ponme una depositadita 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 No te sale chocha si no pones eso Dije que te amo, ay no, no, nada de eso No hay peso pues se queda con su queso Hay peso pues se le baja su queso Cara de santa con la mente de delincuenta No me pase por arriba que yo no soy puente Si te moviste creen que yo era guagamente El que se fue se fue yo si no ando en gente No cha pa' rondo, 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 no cha pa' Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, pa' qué me lo, Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, pa' qué me lo , pa' qué me lo, Dame petaca. Paca, pa' qué me lo, pa', pa', que me lo. Cuando me mueve, se taca, taca, te mezo como jamaca, vampira, te clavo la estaca, Llego pop, e ye con Lepinaja. Ida levántelo, muévelo. Si le entro, no digas, sácalo. No lo pidi, se agarre a mis palos, a tole, chatapo muévalo. Ida levántelo, muévelo. Si le entro, no digas, sácalo. No lo pidi, se agarre a mis palos, a tole, chatapo muévalo. Yo vine a queme. Yo vine pa' que me. Pa' que me de rodillas. Pa' que me de rodillas. Yo vine pa' que me. Yo vine pa' que me. En una basinilla. Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, pa' qué me lo, Dile a tu amiga que yo tengo un bate, pa' qué me lo, pa' qué me lo, Si tú te llamas Sofía Vergara, yo digo paso, Si te llamas Rosamela, no, no te hago caso, Pero si tú lo sabemos, ve, ponte preso, dime cuánto es, Mira tu cuenta deposite, porque te guarda con mala fe, Yo vine pa' qué me, yo vine pa' qué me, pa' qué me de rodilla, Pa' qué me de rodilla Yo vine pa' que me, yo vine pa' que me, En una vacinilla En una vacinilla Baca, 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 baca PABY APARATAJE Cuando al bate yo le doy Me elevo sin coger alas Me subo y salgo a aplicarla Si la agüita buena se pica Se enrola y se jala Y es que yo tengo una nota Que me tiene esquivando bala Un solo palanqueo, ay me siento mala Donde esta la sasamba picala y la mole pa' la mela Y es que dale corre Pícala, pícalala, pícalala Sube, súbala, súbala Sube, súbala, súbala Ya tengo una nota Pícalas, pícalas, pícalas Sube, súbala, súbala Ay, sube, sube, sube Baja el Cali con 11 g, ya los muchachos del Gordo están en arte Y tengo los mamá los que te dan tu vara si te falta Salen a buscar a las hojas siempre andan en su tranza Sin no hay como valor que los que andan con su tabla Peseo un saogo de que me moja en la pita La menora es molinía, hasta los panties de esquina La pongo a sentir a un peluco, trae la sasa ahora, no me la deje pa' ahorita Y es que yo tengo una nota, que me tiene esquivando bala Un solo palanqueo, ay me siento mala ¿Dónde están las sasas? Va a picarle la mole pa' la vela Y es que dale, corre Pícala, 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 píc Ay, yo soy Daya, la del bobo la para, team bobo 40-30, you like, come la pista, y mi emparataje. Yes King, que lo que, J.J.P. Y sabe la diligencia, el ladero el que sabe. Conchelo la vainilla, si no el bobo no la corre. Looney, mi mamá, Jonathan Graff, Futurango, vamos a aprenderla. Hola Chocatú, hola Chocoyo, hola Chocatú, hola Chocoyo, hola Chocatú. Hola Chocatú, hola Chocoyo, hola Chocoyo, hola Chocoyo. Siguen los roncando, te lo matame, mi mamá, mi mamá. Y eso, chócalas, chócalas. Y eso, chicos, chócalas. Chócalas, 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 chócalas. Hoy goza, chócalas, mañana, no, hoy siguen los roncando. Sigue los roncando, gritamos, gu watts, gu téc y yo. Chócala, chócala, y eso, pa' gozar, pa' gozar, hola chocatú, hola chocoyo, hola chocatú, hola chocoyo, hola chocatú, hola chocoyo, hola chocatú, hola chocoyo, hola chocoyo. Es que primero fue sábado, que es domingo, mi loco, tú quieres fuerza, te comiste lo moco, la tengo en paquetas, sin enrolar los chocos, ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco, plata o plomo, plomo o plata, me ven y ni mirando aprenden, cantan, ella sabe que yo soy un perro y se pone sata, la de barato no la recibe ni la suba, si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta, en el cuello, hoy invierno y las roletas, 2 es venezolana, ar nipo to' lo que sea, con og luego tyrannam, H今日la y chupeta. Hoy soca, mañana no, 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 mañana no. Y eso, síguele roncando, y eso, te la go mata, go mata, chócala, chócala, y eso, pa' gozar, pa' gozar, y eso, síguele roncando, y eso, te la go mata, go mata, y eso, chócala, hola chocá tu hola chacun tu hola chocó yo hola chocá tu hola chocó yo hola chocá tu hola chocó yo y el loco quieres socar y el loco quiere socar quiere socar tu no sabes que la lolis son de uno imperio El Sabo con Tarquilla fue fundida y debiera llevarse de mi imperio. Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Mucho que loco va mejor que fue. Tú no sientes resplandora y que desítelo, el mejor libro por libro. Kim Bulobo, el rey, el turpén, la bestia villana. Y que la pone siempre y te la aplica feo. Luisito está tú en la casa. Villalobo y Leito Fermín. Botello, Darwin, Maquiteria. Que lo que tú dices, Botello, Mateo, en la casa. ¿Qué fue? De Villa María, guionero del Dembowo, Chupita, Cuna y ya. Nani en la casa, el negro. Moraleya, Leito, el boss de Filadelfia. Que lo que lo, código villano, toda la mafia villana. ¿De quién es eso, mami? Tuyo, papi. Hipócrita. Hay una yuki decidía, hay una vaina prendía. A mí me dio el aroma, no salía a girar la mía. Sé que de que entré por el mercado, yo sabía que era María. Y también sabía que le íbamos a dar a los otros. Hippijos. Sé que entré por el mercado, de que entré por elmercado. Se siente el aroma de que entré por el mercado. Los tigueres plantados en lasteras jugando dados. De lunes a viernes perco pa' subir luz a la Moli. La Mari. Vivo a ver con recetas, dame pueden parar los polis. Randa duro de verdad, no quieren usar Brasiele. Me dicen que no para y también dicen que le duele. La cartera trajo trippies, le di dos bate de hate. Prendí un Gary, ya tú sabes, pusimos la movie en play. Una chuki decidía y una baila prendía. A mí me dio el aroma, no salía girar a la mía. Desde que entré por el mercado, yo sabía que era María. También sabía que le íbamos a dar hasta el otro día. Gol en Molinía. Marte en Molinía. El gol en Molinía. Me los vuelve a arrebatar. Los viernes aguas seguro de verdad, con una script y la cartera grabando. Estirooco te va. Si siento que los mueres... Sé que entré por el mercado, sé que entré por el mercado. Si siento que lo mases... Se gél ? Siento bombi de arriba pa' jodendo con la commi, una p*** que me puso zombi, zombi. Me siento bombi de arriba pa' jodendo con la commi, una p*** que me puso zombi, zombi. The Walking Dead, todo el mundo en la fona y después de la 10 Los viejos dicen nada más, ¿de hoy qué? Tú vienes a pie Rodeada de tigueres, yo me crié Que explique yo verlo así, ¿usted qué cree? Me moliné, me moliné Luna en Moliné, Marte en Moliné, a mí el cole en Moliné Los jueves arrebatá, los viernes ando duro de verdad Con una creepy en la cartera clavá, por si la nota se va Dejé el tren por el mercado, dejé el tren por el mercado Dejé el tren por el mercado, dejé el tren por el mercado Dejé el tren por el mercado, dejé el tren por el mercado Dejé el tren por el mercado, dejé el tren por el mercado Y doy sintiendo un aroma De roca, por el mercado, lo topo, que se tiraron Donde Michael, lo cenaron, por el Cali de Vegamo El macuto y los metales, por la azul se la clavamo Y cuídate que no te mangan en acción Moca con la dirección, haz de pa'cha y que pasa a comisión Los rulin tiran vaso donde chorla, moliné en el vaso Fompilé mueca, todos días de vacío Fica que yo enrolo, yo no voy a dejar mi ganto el solo yolo Pero en colalegro, guardo media de Marlboro Yo sé que lo malo, un malo de verdad Yo también soy una mala y una mala declara Un patecito que no falte, donde está la escandela Dame esos cueros critican porque no pueden hacerla Yo sé la goza, muero el fuego de candela No me pueden hacer cuento, yo frené por la nevera Luna en Moliné, Marte en Moliné, miércoles en Moliné Los jueves arrebatá, los viernes ando duro de verdad Con una creepy en la cartera clavá, por si la matan se va Siempre ando armado, un peine de este lao, otro peine de este lao Yo quiero sentir el aroma, yo quiero sentir el aroma Y de que conocí la Ford y una me desacaté Una alta, 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 que yo no me sentí a los pies De la Roma, de esa cookie fue que yo me enamoré Cuando me dieron champaña, yo no sé, mejor esté Desde el lunes arrebatado, el martes percoceado El miércoles me hallan con un humo paniqueado Tú va a ver, se ha catado, con unos panas de aquel lado Él viene con un gramo de moliné bien balanqueado ¿Qué? 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 ¿Qué, guagua, guagua? ¡Ranty! La más dó nosso saben, si no hablas de ella no suenan La mafia china, los rolones Bibi, aparataje, violay, ópera pita, jajaja, J.J.P. Que lo quema el golpón, Joe Bless, Mestizo is back. Ay, y es verdad que ellos tienen flow. Cuando salgo por la zona de una prendo un taco, va a Melo Vivo, a los Tony Montana, dueño de mi blog, que es un mundo de colores, de pastillas, no de flores, si me tope contigo por ahí, de una vamos al chocke. Cuando salgo por la city, lo contrario, se llenan por que ando con un flow, escubidú, escubidú, escubidú. Cuando salgo por la city, lo contrario, se llenan por que ando con un flow, escubidú, 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 Yo te la prendo fea, te la prendo fea, tengo unas hijas en el que no divarea. Ella me compra el vino, la muro y la marea, la cabaña de nosotros se llama hogares creados. Frenamos a la booty, mi bolsillo está en patito, más las tarjetas negras que yo confío en ti. Pero si doblas este lado a tu cachazo, no gastes más de las cuentas, juegaso. Escomido, 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 escomido. Contrario te llena empolqueando con un flow, escomido, 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 escomido. Escomido, 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 escomido. Contrario te llena porque ando con un flow, escomido, escomido, escomido. Cuando salgo por la zona de una, prendo un taco, bamelo, vivo a los Tony Montana, dueño de mi blog. Que es un mundo de colores, de pastillas, no de flores, si me tope contigo por ahí, de una vamos al chonque. Ando en alchoche, tú estás bandido en alta, ay, mami, ven, ay, tú estás planta. Los tigres te llenan porque uno tiene cadena, vaina para ganar de New York. Es que uno viene ahí del bajo mundo, oye, siente lo profundo. Los tigres estamos en la inteligencia, New York. Es que uno viene ahí del bajo mundo, oye, siente lo profundo. Los tigres estamos en la inteligencia, New York. Cuando salgo pa' la city, los contrarios se llenan porque ando con un flow, escomido, escomido. Cuando salgo pa' la city, los contrarios se llenan porque ando con un flow, escomido. Escomido, 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 escomido. Globo escomido, 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 Globo escomido Ay, ¿ahora qué andas? Aquí vamos al flow. Cancillero, vamos a prender los blones. Nueva York. Páralo ahí. Recuerda que bailando yo soy. Tu maldita para. Tu maldita para. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo no tengo dos granos. Tengo una más de coco. Pile. Pile coco, yo no tengo dos granos tengo una mate coco. Pile coco, yo pile coco. Ya está bajo te voy. Ya está bajo te voy, ya está bajo te voy, ya está bajo te voy. Ya está bajo te voy, ya está bajo te voy. Ya está bajo te voy. Yo soy su policía acotao. Tienen que frenar. Vamos al flow Estoy tan pegado, que eso hasta un ciego lo ve Es mayor la que quiere venir hacerme no tiene los pies Quiero dos cruchas que pelen con yo y lepa Yo elegí a mi esposa y lo que ella diga es ¿Cuarto para arriba? Cuarto para ella En la disco me fundo y le pido toda la botella Quiero a su amiga, también la quiero a ella Y en la cabaña no hacemos un trío, hacemos un estrella Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pile coco Yo no tengo dos granos Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pile coco Yo pile coco, yo pile coco Ya te bajo te voy yo Ya te bajo te voy yo No me para Tu maldita para Con 50 mujeres bajen pa la 4-2 Nadie puede hablar de mi, me lo estoy buscando todos La policía lo sabe, pero ando con 15 glow No es pa' buscar problemas, es pa' darte pile, brother Bro, 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 bro Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco, pile coco Pile coco. Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco. Pile coco. Pile coco. Y anda bajo te voy. 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 El Visum. El Visum. El Visum. Yey. 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 Más abierta, maquito, ma fuego, B, para acá, dime merda, bro, a raya de cebra, los gratis míos, yeah. Por aquí paso, mira dónde va, la que me votó, que ahora viene a rogar, mambo. Por aquí paso, mira dónde va, la que me votó, que ahora viene a rogar, yo te quiero, pero de lejito, yo te amo, pero de lejito, quiero estar contigo, pero de lejito, gente como tú a mi lado, yo no la necesito, yo te quiero, pero de lejito, yo te amo, pero de lejito, quiero estar contigo, pero de lejito, gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Esto es pa' que mueva la chapa, no la deje de mover, abusadora. Ahí, mami, ve acá, dime algo. Y cuál fue el mosquito que te picó, que de repente te dio pa' mí. Ahora me llama la noche entera, diciendo, di que no puede dormir, di que te dio pa' mí, di que está puesta pa' mí, pero yo te quise en mi linda, y ahora estoy puesto pa' mí. Rueda, como una goma, y busco otra gente por ahí pa' que te lo coma. Rueda, como una goma, y busco otra gente por ahí pa' que te lo coma. Rueda, como una goma, por aquí paso, mira dónde va, la que me votó, que ahora viene a roca. Mambo, por aquí paso, mira dónde va, la que me votó, que ahora viene a roca. Yo te quiero, pero de lejito. Yo te amo, pero de lejito. Quiero estar contigo, pero de lejito. Gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Yo te quiero, pero de lejito. Yo te amo, pero de lejito. Quiero estar contigo, pero de lejito. Gente como tú a mi lado, yo no la necesito. Ustedes no se fijan que ustedes son los que más dembow tiran. Y los que menos dembow pegan. Le dejo un chin de la vida, porque no sé qué. KD, KD One, ese soy yo. Papá de hoy en el cielo, comandando la tropa. Mambo, aparataje music group, los menores feel. Arrogantes music, visión millonaria. Mister colega, Leo Martínez. Gracias a todos y cada uno de los DJ que me apoyan. Vamos a quedarnos con la calle de nuevo, una vez más. Voy a buscar. Tu quieres André Marraga, Leo Martínez. Tú quieres dar una rapadita, pues ponme una depositadita Traje diez mandamientos pa' los cuero mío Pa' que no se dejen vender sueños del marío Pa' que cuando ellos se busquen los chapentejíos Y se pongan mami chula como han querido Me gustan los cuartos pero no soy cuero No me dejo a torre 6 del bajo mundo ¿Quieres culo? Deposítame primero Si tu novia jodés mucho o te la aparto Te hay dos a tus muchachos yo te pinto No me dejo orden que yo no acepte tu ley Si no hay billetes, no me lo metes No me dejo a torre porque te lo mocho Cero peche, si ilga muerte me mueve No quiero un té amo, mánda un té depositadita Tú queres dar una rapadita, pues ponme una depositadita Tú queres dar una rapadita, pues ponme una depositadita Tú queres dar una rapadita, pues ponme una depositadita Tú queres dar una rapadita, pues ponme una depositadita No te sale chocha si no pones eso Diga que te amo, ay no, no, nada de eso No hay peso, pues se queda con su queso Hay peso, pues se le baja su queso Cara de santa con la mente de delincuenta No me pases por arriba que yo no soy puente Si te moviste, crees que yo le voy a la mente El que se fue, se fue yo si no ando en gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La Mastor Ellas saben, si no rape ella no suena Vivi, aparataje VU life, ponme la pista Young guy Jadon, préndesela Yeah, JP Jeje, préndesela ¡Súper Bato, Viola! ¡Pacha! Pa' que. Dame un peitá. Cuando me mueves esa cataca te inmenso como jamaca XP te clavo las tacas Llego Popeye con la espinaca ミaiety, levántalo Muevelo si le entran los días, sácalo No lo pinche, agarrar mis palo Astor es chata, pues muévalo Y dale, bátelo, muévelo Si le entro no diga, sácalo No lo pinche, agarra mi palo Astor es chata, pues muévalo Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me Pa' que me de rodilla Pa' que me de rodilla Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me En una vacinilla En una vacinilla Paca, 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 paca Dame petaca Dime cuánto tengo que pagarte Pa' que me lo Pa' que me lo Dile a tu amiga que yo tengo un bar Pa' que me lo Si tú te llamas Sofia Vergara Yo digo paso Si te llamas Rosa Mela No, no te hago caso Pero si tú lo sabemos, báy- Ponte preso, dime cuánto es Mira tu cuenta deposite Porque te guarda con mala fe Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me Pa' que me de rodilla Pa' que me de rodilla Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me En una vacinilla En una vacinilla Baca, 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 baca Dame petaja Baca, 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 baca Baca, 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 baca Yeah, me para de este lado V1 produciendo El productor de oro Babync, baby Aparataje Cuando el bate yo le doy Me elevo sin coger alas Me subo y salgo a aplicarla Si la aguita buena se pica, se enrola y se jala Y es que yo tengo una nota Que me tiene equivando bala Un solo palanqueo, ahí me siento mala Donde está la taza, va a aplicarla Y las mo alli pa'lamela y es que dale corre Picala, 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 picala… Súbala, 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 súbala… Picala, 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 picala Picala, pica, pica, picala, picala… Ay! se lo evo A jem.. Y a los muchachos el gordo están en arte y tengo los mamaros que te dan tu bala si te falta. Salen a buscar las hojas, siempre andan en su tranza, sin nalgo más valor que los que andan con su tabla. Me sube un saoco de que me mojan la pita, la mejor es moliniana, los panty se te quitan. La pongo a sentir, mmm, peluca, traiglas hasta ahora, no me la deje pa' ahorita. Ay, tráimela, tu tabaca, y que me quiero arrebata. Ay, tráimela, tu tabaca, y que me quiero arrebata. Peluca, traiglas hasta ahora, no me la deje pa' ahorita. Tráimela, tu tabaca, y que me quiero arrebata. Ay, tráimela, tu tabaca, y que me quiero arrebata. Peluca, traiglas hasta ahora, no me la deje pa' ahorita. Y es que yo tengo una nota, que me tiene esquivando bala. Un solo palanqueo, ay, me siento mala. Donde están las Sasa, va a picarle la Mole y pa' la Marcela, y es que dale corre. Pícala, 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 fícala, fícala,Fícala, sipala, fícala. Cuando el bate yo le doy, me elevo sin coger ala. Me subo y salgo a aplicarla Si la agüita buena se pica, se enrola y se jala Cuando el bate yo le doy, me elevo 5 de ala Me subo y salgo a aplicarla Si la agüita buena se pica, se enrola y se jala Ay, yo soy Daya La del Bobo la para Team Bobo 40-30 View Life, come la pista Y mi empanada, hey Y es que, que lo que, J.J.P Y sabe la diligencia, el ladero el que sabe Concholo la vainilla, y no del Bobo no la corre Looney, mi mamá, Jonathan Graff, Futurango Vamos a prenderla Hola, chocando, hola, chocoyó Hola, chocando, hola, chocoyó Hola, chocando, hola, chocoyó Y eso, síguele roncando Hola, chocando, hola, chocoyó Hola, chocando, hola, chocoyó Desde que primero fue sábado que domingo, mi loco. Tú quieres fuerza, te comiste lo moco. La tengo en paqueta sin enrolar los chocos. Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco. Plata o plomo, plomo o plata. Me ven y ni mirando aprenden, atan. Ella sabe que yo soy un perro y se pone sata. La de barato no la recibe ni la subata. Si es trucho, es trucho. Es que andamos ruleta, en el cuello invierno y la roleta. 12 venezolanas, dispuesto a lo que sea. Con ocho buchas nao, metido en la chupeta. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Síguele roncando. De la goma está. Goma está. Y eso. Chocala, chocala. Y eso. Pagosa, pagosa. Y eso. Síguele roncando. Y eso. De la goma está. Aguenta. Y eso. Posca. Y eso. Pa' gozar pa' gozar. Hola, ¿choca tú? Hola, ¿cho? Hola, ch 1958 tú. Hola, Chocollo. Hola, chocactorpí Presentación ler ummmmmm Hola, chocay tú. Hola, chocoyo. Y el loco, quieres chocar, ¿Quiere chocar? 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 ¿Y eso? ¿Tú no sabes que las lolis son de uno, imperio? ¿Esa ojo taquilla fundí de viera? Llévate desde mi imperio. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Esa perrita? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Para mucho que loco? Mami, ¿qué fue? Tú no sientes resplandora. Hay que decirte lo mejor libro por libra. Kim Bulova, el rey, el aquellas bestias villanas. El que lo pones, siempre y te lo aplica un feo. Luisito está tú en la casa. Villalomi, Leito Fermín. Botello, Darwin, Bac Vinteria. ¿Yo qué lo que tú dices botellos? Mateo en la casa. ¿Qué fue? Tú es Villa María. bedro del dembowis. Chupita cuna. Y nani en la nana la casa. El negro. Moraleya. Lito el boss de Filadelfia. ¿Qué es lo que? Los códigos villanos. Toda la mafia villana. ¿De quién es eso, mami? Tuyo, papi. Hipócrita. Se siente el aroma de que entré por el mercado, los tigueres plantados en la acera jugando dados, de lunes a viernes percos pa' subir luz a la mole, la Mari. Vivo a ver con recetas, no me pueden parar los polis. Randa duro de verdad, no quieren usar Brasiela, me dicen que no para y también dicen que le duele. La cartera trajo trippies, le di dos bate de hate, prende un Gary, ya tú sabes, pusimos la movie en play. Una chuki decidía, y una vaina prendía, a mí me dio el aroma, no sabía girar a la mía. Dice que entré por el mercado, yo sabía que era María, también sabía que le íbamos a dar hasta el otro día. Gol en Molinia, Marte en Molinia, Miguel con el Molinia, lo vuelve a arrebatar, los viernes a su duro de verdad, con una trippie en la cartera grabando, el tirado no se va. Se que entré por el mercado, Se que entré por el mercado. Un apergo que me puso zombi, zombi Me siento bombi De arriba pa' jodando con la compi Un apergo que me puso zombi, zombi The Walking Dead Todo el mundo en la forma y después de la 10 Los viejos dicen nada más ¿Y hoy qué? Tú vienes a pie Rodeada de tigueres, yo me crié Que explique yo verlo así ¿Usted qué cree? Me molineé, me molineé Lunes molineá Martes molineá Mi alcohol es molineá Los jueves arrebatá Los viernes ando duro de verdad Con una creepy en la cartera clavá Por si la nota se va Si quiero tocar o más De que entré por el mercado, de que entré por el mercado Si quiero tocar o más Si quiero tocar o más De que entré por el mercado, de que entré por el mercado Si quiero tocar o más De que entré por el mercado, de que entré por el mercado Y estoy sintiendo un aroma De roca por el mercado, lo topo, que se tiraron Donde Michael, nos cerraron Por el Cali de Vegamo El más gusto y los metales por la azul se la clavamo Y cuídate que no te mangan en acción Moca con la dirección Más de paisa hay que basa condición Los rulings tiran vaso donde es chorla Moli en el basofón Piles muecas, todos los días de vacilón Pica que yo enrolo Yo no voy a dejar mi ganto en solo yolo Pero en cola alegra Gordo media de Marlboro Yo sé que lo malo, un malo de verdad Yo también soy una mala y una mala declara Un batecito que no falte ¿Dónde está la candela? Dame esos cueros critican Porque no pueden hacerla Yo sé la voz Amor al fuego de candela No me pueden hacer cuento Yo frené por la nevera Luna en Molinia Marte en Molinia Miércoles Molinia Los jueves arrebatá Los viernes ando duro de verdad Con una creepy en la cartera que la va Por si la mata se va Si quiero tocar o más De que entré por el mercado, de que entré por el mercado Si quiero tocar o más De que entré por el mercado, de que entré por el mercado Siempre ando arma'o Un peine de este lado, otro peine de este lado Los antes siempre andan en combate enrolao Ya quiero sentir el aroma, prendelo tú ya chochao Ya quiero sentir el aroma, prendelo tú ya chochao Ya quiero sentir el aroma, ya quiero sentir el aroma Diggiri, 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 diggiri Ya quiero sentir el aroma, ya quiero sentir el aroma Diggiri, 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 diggiri Y de que conocí la Ford y una me desacate Una alta 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 que yo no me sentí a los pies De la Roma, de esa cookie fue que yo me enamoré Cuando me dieron champaña yo no sé mejor este Desde el lunes arrebatado, el martes percoceado El miércoles me hallan con un humo paniqueado Ucubes desacatao con unos panas de aquel lao El viene con un gramos de MOLIS bien balanqueado Sin tiempo grano, varense De que entré por el mercado Sin tiempo grano ma De que entré por el mercado Si quiero grano, varense De que entré por el mercado Que lo que wawaua Rochi La mafia China Los rolones Bibi, aparataje, violay, copa la pita. J.J.P. Que lo que, Michael Pong. Joe Bless, mestizo is back. Ay, y es verdad que ellos tienen flow. Wey. Cuando salgo por la zona de una prendo un taco, bamelo, vivo a los Tony Montana, dueño de mi blog. Que es un mundo de colores, de pastillas, no de flores, si me tope contigo por ahí, de una vamos a choque. Salgo para tirar y lo contrario, te llenan jolgueando con un flow. Scooby Doo, Scooby Scooby Doo. Cuando salgo para tirar y lo contrario, te llenan jolgueando con un flow. Scooby Scooby Doo. 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 Lo contrario, te llenan jolgueando con un flow. Scooby Scooby Doo. 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 Lo contrario, te llenan jolgueando con un flow. Scooby Scooby Doo. 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 Scooby Scooby Scooby. Yo te la prendo fea, te la prendo fea, tengo una cigana que no divarea. Ella me compra el vino, la mola y la marea, la cabaña de nosotros se llama hogares creados. Frenamos a la booty, mi bolsillo está en patito, más la tarjeta negra que yo confío en ti. Pero si doblas este da tu callazo, no gastes más de la cuenta, juguerazo. Escomido, 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 escomido. Contrario te llena empolqueando con un flow, escomido, 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 escomido. Escomido, 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 escomido. Contrario te llena empolqueando con un flow, escomido, escomido, escomido. Cuando salgo por la zona de una, prendo un taco, bamelo, vivo a los Tony Montana, dueño de mi blog, que es un mundo de colores, de pastillas, no de flores, si me tope contigo por ahí, de una vamos al chongue. Ando en la choche, tú estás pendiente en alta, ay, mami, ven, hay dudas plantas. Los tigres te llenan porque uno tiene cadenas, vaina para ganar New York. Es que uno viene ahí del bajo mundo, oye, siente lo profundo. Los tigres estamos en la inteligencia, New York. Es que uno viene ahí del bajo mundo, oye, siente lo profundo. Los tigres estamos en la inteligencia, New York. Cuando salgo pa' la city, lo contrario, se llenan porque ando con un flow, escomido, escomido. Escomido. Cuando salgo pa' la city, lo contrario, se llenan porque ando con un flow, escomido. 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 Flow Scooby Doo, Flow Scooby Doo, Flow Scooby Doo, Flow Scooby Doo, Doo Doo Doo, Doo Doo, Doo Doo. Mi One. Mi One. El productor de oro, nunca plata. Jeffrey Kraft, Mercedes Record, la compañía. Daury Fred, el Bob Flow, el que no abandona. Juanjo de Tonalá, Cartier. Baby X, Diamond, a fuego, DJ Mopri, Bibi, Aparataje. ¿Ahora qué anda a sec? Que yo amo el flow. Cancillero, vamos a prender los blones. Nueva York. Páralo ahí. Recuerda que bailando yo soy. Tu maldita para. Tu maldita para. Yo, 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 yo. Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco. Pile coco. Yo no tengo dos granos, tengo una mate coco. Yo soy su policía acotao, tienen que frenar, vamo' al flow. Estoy tan pegado, que eso hasta un ciego lo ve. Es maio' la que quiere, vení a hacerme, no tiene los pies. Quiero dos cruchas que peleen con Julepa, Juley es mi esposa y lo que ella diga es. ¿Cuardo para arriba? Cuardo para ella, en la disco me fundo y le pido toda la botella. Quiero a su amiga, también la quiero a ella. Y en la cabaña no hacemos un trío, hacemos una estrella. Yo no tengo dos granos, tengo una mate, coco, pile, coco. Yo, pile, coco. Yo no tengo dos granos, tengo una mate, coco, pile, coco. Yo, pile, coco. Ya de abajo te voy. Con 50 mujeres, bajen pa' las cuatro bolas, nadie puede hablar de mí, me lo estoy buscando todo, la policía lo sabe, pero ando con 15 close, no es pa' buscar problemas, es pa' darte bile club, yo no tengo dos granos, tengo una Amatecoco bilecoco, yo no tengo dos granos, tengo una Amatecoco bilecoco, yo ya anda bajo que voy, ya anda bajo te voy, ya anda bajo Y hoy, el mixo, el mixo, el mixo. Jiko, J, L, J, Mavri, 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 B, A para atrás, dime el merda, bro, a raya de cebra lo grande es mío, yeah. No, 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 ya pa' rastro, 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 Pa' que no se dejen vende el sueño del marío Pa' que cuando ellos se busquen los chapentejíos Y se pongan mami chula como han querido Me gustan los cuartos pero no soy cuero No me decotorra, soy del bajo mundo Quieres culo, depositame primero Si tu novia jode mucho, te la parto Te ayudo a tu muchacho, yo te pinto No me dejo orden, que yo no respeto ley Si no hay billete, no me lo metes No me decotorra, porque te lo mocho Cero peches, sin gamo y te me mueves No quiero un te amo, manda un te amo Tú quieres dar una rapadita Tú quieres dar una rapadita No te sale chocha si no pones eso Diga que te amo, ay no, no, nada de eso No hay peso, pues se queda con su queso Hay peso, pues se le baja su queso Cara de santa con la mente de delincuenta No me pases por arriba, que yo no soy puente Si te moviste, crees que yo le voy a la mente El que se fue, se fue yo si no ando en gente Nocha pa' rojo, nocha pa' rojo, nocha pa' rojo No se trompató, no se trompató, no se trompató. La Mastor, ellos saben, si no rapes ya no suenan. Vivi a para atrás, viola. Ponme las pitas, yo ganan, goto. Préndesela, ay ay, 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 préndesela. ¡Súbalo a todo, viulay!